¿Qué pasa con la inercia alcista de bolsas? La inercia alcista de bolsas se impone ante cualquier dificultad, ante cualquier obstáculo. Lo vimos la semana pasada cuando el martes salió la inflación americana, que venía de 3,4, se esperaba 2,9, salió 3,1. Por lo tanto, siguió disminuyendo, pero mucho menos de lo esperado, que es lo que yo pienso que va a ir ocurriendo, que en el primer semestre de este año va a haber dificultades para que la inflación se retraiga. Y con ese dato malo de inflación americana, el mercado el martes cayó, pues el SOX, que son semiconductores, fue lo que más cayó, un 2%, el Nasdaq 100 cayó en torno a 1,6, el S&P cayó 1,2, es decir, las caídas se notaban. Y eso llevó a pensar que el mercado se estaba dando cuenta de que la inflación no es tan fácil retraerla. Y eso tendría consecuencias sobre el resto de la semana, pues no. Ya el miércoles empezó a rebotar otra vez y jueves, viernes, ya la inercia alcista la retomó. Y yo creo que esto es algo que vamos a tener también esta semana. En el fondo lo que sucede es que los resultados empresariales están siendo muy buenos. Ahora se está publicando el cuarto trimestre del año 23, con unas 400 compañías publicadas del S&P 500, se esperaba más 1,5 del BPA medio, del beneficio por acción medio, y vamos ya por más 7%, lo cual proporcionalmente es mucho mejor de lo esperado, porque esperándose, insisto, más 1,5, tenemos más 7%. Y esos resultados empresariales son los que realmente están dando soporte a las bolsas. También el hecho de que la macro está saliendo buena, sobre todo en Europa. Europa ha pasado ya el punto de inflexión de peor a mejor en términos de crecimiento, y van a empezar a aparecer trimestres más o menos decentes en términos de crecimiento, en términos de crecimiento, insisto, para el primer trimestre de este año, el segundo trimestre, con crecimientos pequeños, pero crecimientos, eludiéndose la contracción económica o la recesión técnica. Y en Estados Unidos el PIB muy bien, el empleo pleno, casi igual que en la Eurozona, en la Eurozona es más discutible, pero también es así, y por lo tanto la macro está dando también un soporte muy bueno. Y al final lo que nos queda después de esto, pues son los bancos centrales, las declaraciones de los banqueros centrales y sus posibles movimientos en cuanto a bajadas de tipos próximas o lejanas. El mercado se está adaptando a que esas bajadas de tipos no son tan inminentes en absoluto, ahora ya se han movido después de la inflación americana del martes pasado hacia junio, acabará moviéndose hacia julio o septiembre, pero no se le da demasiada importancia a esto, ¿por qué? Pues porque el resto de factores funcionan muy bien, resultados empresariales, macroeconomía, ciclo, y las declaraciones que hacen los banqueros centrales, pues son cada vez más ambiguas, incluso contradictorias entre sí, y se les da menos importancia. Con eso y con gran liquidez en mercado, teniendo la geoestrategia apartada de momento, aunque es una bomba de relojería que en cualquier momento cambia, pero de momento está apartada, lo que tenemos también esta semana es un tono muy parecido, de que se impone la inercia alcista, el lunes es festivo en Estados Unidos, por lo tanto poco volumen el lunes, y a partir del martes ya salen cosas, sale macro, pero es una macro que va a ser sobre todo americana, muy continuista, inofensiva, sale indicador adelantado, que saldrá menos 0,3, una cosa así, viene de menos 0,1, las actas de la última reunión de la FED, que tienen poco que aportar, después de tantas declaraciones de banqueros centrales ya lo sabemos casi todo, tenemos PMIs, que son indicadores intermediarios de actividad en todo el mundo, pero que, bueno, en Estados Unidos están ligeramente por encima de 50, que es lo que separa expansión de contracción, por encima de expansión, por debajo de contracción, y en Europa, el resto del mundo casi, yo diría, pues están ligeramente por debajo de 50, no nos va a aportar nada nuevo, el viernes el IFO alemán, que probablemente repita en torno a 85, 86 puntos, que es donde está, sin novedades, y por lo tanto el protagonismo de compañías, publican Nvidia, Walmart, Telefónica, Repsol, en fin, ya se incorporan muchas europeas, y los resultados están siendo buenos, por lo tanto, esos resultados buenos, con una macro ambigua o de alguna forma continuista, y sin que las declaraciones de los banqueros centrales vayan a importar mucho, lo normal es que el soporte de los resultados empresariales, pues permita que las bolsas sigan con esa inercia alcista, y en el peor de los escenarios, pues que aplanen, pero es muy probable que tengan caídas. Muchas gracias. Gracias.